Quisiera aprovechar la oportunidad para hacer uso de la palabra y más allá de acompañar los calificativos y lo relativo a la idoneidad de los propuestos para cubrir los cargos de auditores generales de la provincia, quisiera manifestar algunas consideraciones vinculadas con el proceso que hemos realizado, calificarlo como positivo desde acá desde el Senado, con la audiencia pública, sobre todo una enriquecedora entrevista que hemos tenido con las personas propuestas, tanto el licenciado Esper como el doctor Ferraris a cubrir los cargos, en donde un interesante intercambio me parece, como les decía en donde avanzamos en criterios, en ideas de cómo podemos realmente ir día a día mejorando esta institución tan fundamental, tan clave en el funcionamiento democrático de nuestra provincia. Para esto me gustaría resaltar algunos criterios que considero son claves para tener una mejor auditoría, sobre todo reafirmar el compromiso en generar pautas, normas para que la auditoría de nuestra provincia sea cada día una institución más independiente, con mayor autonomía sobre todo de nosotros del Ejecutivo como poderes políticos, hacer un voto para que a ningún funcionario tanto del Ejecutivo o integrante de estas legislaturas se le ocurra ir, levantar el teléfono golpear una puerta de un auditor y pensar que desde allí se puede utilizar el trabajo técnico de los mismos para realizar alguna, entre comillas, operación política. Y así mismo este voto lo quiero realizar para que los auditores no tengan que estar preocupados, no les tiembre el pulso y puedan con total libertad, independencia y autonomía realizar su trabajo técnico en cualquiera de las áreas, en cualquiera de las dependencias que están sujetas a su control. Me parece que de esta forma vamos a ir avanzando cada día en una mejor construcción democrática. Algunos de los aspectos que también merecen reflexión, por supuesto, es pensar la naturaleza misma de esta institución como órgano de control sin dudas que tiene que tener la mayor independencia de quienes ejercen la función. Y en esto quiero invitarlos a pensar, a reflexionar sobre una genuina participación de las minorías en los procesos de propuesta y de designación de los candidatos a ocupar cargo de las minorías. Trabajar en temas como criterios realmente objetivos a la hora de realizar los trabajos de campo que no permitan el día de mañana especular con que si desde la auditoría se tiene una animosidad o subjetividad a la hora de abordar algún trabajo sobre una repartición, sobre un municipio, sobre alguna empresa estatal. Por supuesto también que el tema de los tiempos desde la auditoría es algo en lo cual tenemos que trabajar. Como abogado entiendo y tengo bien en claro y siempre se dice que la justicia cuando llega tarde y ya deja de ser justicia, para alguna de las dos partes o para ambas, tanto para quien se encuentra en el banquillo de los acusados o para quienes piden justicia. Me parece que en la auditoría tenemos que pensar en criterios similares también. ¿Por qué? Por un lado, tantos quienes necesitamos claridad a la hora de revisar las cuentas públicas, necesitamos que este cuerpo lo haga de manera expedita, rápida, que pueda acceder a la documentación y en el caso de detectar irregularidades ir rápidamente a la justicia. Pero también para quienes están sujetos a control es necesario que de una forma expedita, rápida, puedan saber que su trabajo ha sido realizado de manera idónea y correcta y no tener expedientes o auditorías latentes en el tiempo de 3, de 4, 5 años que den luego, como le digo, lugar a suspicacias, a pensar de que estos informes pueden ser manipulados o utilizados en tiempos políticos y desnaturalizando de esta forma una institución que, como le digo, como integrantes de este Senado, como actores claves en el poder político de la provincia, invito a que trabajemos para que cada día tenga una mayor independencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senador.